Hola, muy buenas camaradas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Fest y esta vez estamos con los yankees, con los americanos, los gringos, como queréis llamarlos y he de deciros que no es como la última partida, no os traigo un solo tanque, os traigo 3 en total, vale, no os voy a hacer un análisis del blindaje tienen poco blindaje pero muy angulado, es así, no son muy fuertes, son todos ligeros los que tengo por ahora, bueno, el M2 es un medio lo que sí os vengo a enseñar es una característica sobre todo en batallas terrestres arcade, en realistas es algo menos y encima cambia el BR del M22 pero en batallas terrestres arcade, joder, voy a estar hoy tarao, en batallas terrestres arcade, vale, lo que mola de estos tanques americanos es esto de aquí velocidad máxima del vehículo, tienen un cañón pues 37 milímetros, bueno, normalito, para este BR en arcade va bien pero normalito, vale, en cambio si nos vamos por ejemplo al Stuart, 56 kilómetros por hora, no está tampoco nada mal y si nos vamos al M2 tenemos un medio que llega a 60 kilómetros por hora y que si miras el blindaje de frente debido a la angulación está muy bien, 42 milímetros, ¿sabes? no está nada mal, aquí ya 29,7 pero por ejemplo debido a la angulación espesor de 1,5 pero si te dan de frente es 40 milímetros, aquí 25 milímetros pero al estar tan angulado es 50 y pico, a ver si te dan aquí es obvio que te van a reventar pero bastante, bastante bien de blindaje, vale, pero principalmente fijaros en la velocidad máxima porque va a ser lo principal en esta partida camaradas, vale, así que dejarle un like enorme, como siempre, compartir cabronazos y nos vemos ahora en la partida bueno, camaradas, vamos a darle un poco a War Thunder hoy no sé, a lo mejor estáis notando cambios en el canal o en mi forma de comentar o en la forma de las partidas no creo porque siempre he jugado igual pero estamos con los americanos rápidos, veloces, con unos cañones más finos que la hostia pero que penetran más que un cañón de 75 milímetros pero sobre todo son muy rápidos y sirven para lo que estoy haciendo ahora jugar a rallies o capturar a toda hostia antes de que ningún enemigo te pueda ver porque rusear bueno he de decir que os he fallado, camaradas debería estar ruseando bravo debería haber hecho un rusebí pero como esto es arcade y ya sabéis que en arcade las cosas son misteriosas como por qué un tío si le estoy disparando sin parar no se mueve el sitio por ejemplo, mira, este es como, no, me están disparando me voy a quedar aquí, en esta posición nada, ya ha rebotado y... ala listo, y ahora tenemos un M2 no le he dado nada, y no le voy a dar ya pero qué haces retícula, tío para qué te pago nada, no le voy a dar tenemos uno detrás ese es aliado no va a durar ni un telediario el aliado ahí sin penetración un francés de esos uuuh, qué suerte acabo de tener, camaradas un francés de esos de mierda luego lo cojo yo y me viene un antiaéreo de 5 milímetros sabes que hay pistolas de más calibre que ese y me revienta pero ahora llego yo a este mamonazo y como si nada da igual ni siquiera en el capazo iba a llamarlo en la trampilla de arriba que le penetra a cualquiera he estado pensando que empieza a sonar muy mal lo que estoy diciendo a ver si mis compañeros les da no sé ya que es la decimonovena partida que capturo ruseando a ver si les da por ayudarme ¿sabéis? porque no sé estaría guay sobre todo porque esto no sé es de papel ¿por qué creéis que corre tanto? porque es de papel principalmente lo bueno que hicieron fue angularlo un montón ¡Hola amigo! ¡Oh mierda! me he cargado el comandante ¡Oh! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Adiós yo! ¡Oh! ¡Pues no he sobrevivido! ¡Cubrirme! ¡Nah! ¡Adiós! ¿Para qué? ¿Para qué me iban a cubrir? ¿No? ¿Para qué? Mira es que soy de papel ¡Adiós! Vale ahora estamos con el M2 creo que es bueno sea cual sea este ese es el franchute de las narices ¿no? vamos a empezar a jugar un poco más táctico ¿Por qué estoy viendo? ¡Oh! Sí le he dado vale yo diciendo porque estoy viendo hay un montón de gente y no puedo atinar a nadie y mi artillería no llega porque estoy en spawn campeando jugando táctico perdón ¿Ese es el franchute? No un cargador ha tenido una suerte de estar mirando para atrás y un rebote bueno ese lo damos por válido pero bueno sigo sin saber muy bien qué piensa el War Thunder para que un cañón de 35 milímetros pueda penetrar pero después vas con no sé los rusos tienes un cañón de 50 y algo o con los alemanes si tienes un cañón de 50 y pico también o 60 y bueno no me acuerdo el número vosotros mirarlo y no penetras no penetras le da igual es como hola War Thunder ¿qué tal? estoy aquí disparando vale vamos a lanzar la artillería y vamos a salir en un vuelo mira esto es lo único que veo malo a los ligeros Dios mío qué pesadilla de tío que eres me cago en 10 todo el reto bebe 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 ¿se puede silenciar esos tíos? por favor decírmelo en los comentarios vale tenemos a este campero que nos ha movido en 3 años vamos a lanzar una bomba delante una encima y otra detrás así si bueno si intenta escapar no puede vamos sube un poco dispara hostia yo diciendo me lo he cargado con un disparo de la ametralladora el artillero va nah se lo han cargado o no le veo vamos a rusear de nuevo ya que tenemos un tanque que llega a los 40 y pico 50 kilómetros por hora o puede que la información que nos hayan dado en la bueno en el menú sea falsa porque me acabo de superar los 50 por hora vale recuperamos alfar tenemos ahí un avión enemigo vamos a tocar los huevos a ver si me dan puntos oh hola amigo no como he fallado eso comandante solo es que alguien me está dando vale el panzer no se como me he salvado de eso vamos a bombardearle donde ese no creo que sea no se donde están dios esto es lo que de los ligeros es como no me quedo aquí atrapado y no voy a girar porque hay un poco de cuesta wow cantos distinini tenini 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 cantos dis principalmente no me han rozado no muy rápido no muy rápido aquí y no y después no después rebota porque está un poco angulado y este le atravieso la oruga la rueda el blindaje inferior la transmisión y me cargo al artillero y al ese que lleva un volante hace brum brum al al conductor ¿se le podrá romper la oruga? no no solo se le puede poner roja no se le puede romper hay veces que no entiendo el sistema apuntado de este juego oh dios a ver si se calla vamos a bombardear y en serio está la cruceta en el tío fallaste y no sé por qué he movido el ratón en el último momento haciendo que falle el tiro tengo que subir el entrenamiento a la tripulación casi todo ha sobrepenetrado y se ha ido la bala aunque no lo parezca con la poca metralla que ha hecho ha tenido que sobrepenetrar el enemigo está capturando la zona alfa veis me sale en un buen color le puedo dar tú me dirás a qué puedo dar ahí se lo han cargado no sí sí se lo han cargado perfecto y desde aquí puedo dar al wanker este de mierda otra vez he hecho exactamente el mismo tiro que antes vale comandarte comandarte y artillero comandarte joder dos veces comandante y artillero joder desde que trabajo se me están fundiendo las neuronas en currar me cago en 10 si alguien si alguien quiere trabajar de lo mío le doy mi trabajo y cobrará la mitad de mi sueldo la otra mitad me la quedo yo y mientras me dico a youtube que os parece si alguien quiere hacer este tarto busque jessica en las en las páginas de contactos vamos a volar ¿por qué tarda tanto en empezar estas batallas me pone nerviosísimo a ver campero en charly no muy mal bueno no tan mal ahora que lo pienso oh le da un ametrallador ahí no me he estrellado contra una palmera ha sido una alucinación vuestra me han matado al artillero vale vamos a dar la vuelta mandar artillería a charly que acaban de capturarlo no me puedo creer no sé no sé como como hemos empezado tan bien y de repente nos están destrozando tantísimo yo creo que hemos empezado tan bien porque me he cargado la mitad del avance y les he entretenido ahí que me he cargado 4 5 y creo que ha sido por eso bueno vamos a seguir jugando con lo que mejor se me da con este tanque no le veo desde aquí que bueno como corre tanto lo mejor se me da o lo que mejor hace este tanque es jugar táctico ponerte en una posición un tanto cabrona ha explotado el aire ahí no sé qué ha sido pero explotado el aire Charlie ya lo estamos recapturando y tenemos dos ahí detrás no voy a dispararle no quiero sacar mi posición no voy a poder cruzar por ahí si cruzo me voy a encontrar con ellos de frente ¿por qué me tientas War Thunder? ¿por qué me tientas? ¿me pones a este tío delante para que le dispare? ¿podremos escalar esto? vale sí lo escalamos oh qué cabronazo está detrás de las rocas pero desde aquí podemos ver todo alfa mira Piggy perfecto perfecto solo al comandante digo al conductor y ahora el otro pero cuánta tripulación tiene ahí metida vale a tomar por saco vamos a bajar un poco vamos a bombardear a los tíos ahora que tenemos artillería vamos a sacar perdiendo vamos a dispararle al Franchute las narices ahí no se ha girado el cañón en el último momento imposible darle ya os lo digo ya se ha escondido oh mirad qué caramelito oh muy bajo ah muy alto oh desde dónde oh no claro no como nos van a cubrir mis aliados que va bueno vamos con el técnicamente más rápido de todos los tanques pero que a la vez va más lento con lo cual no lo entiendo pero bueno buen tanque el fin y al cabo vale me acaban de disparar ¿no? totalmente de acuerdo oh no puedes cantar eh no que vamos a perder me había ido un momento a echar un meo y cuando he vuelto parece ser que estamos perdiendo se ha cargado mi cañón el único sitio donde me podía joder va y me jode no capturamos alfa capturamos alfa vamos 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 si 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 cae esa captura de alfa y tengo charl no partido robado el árbitro está comprado como cojones queréis decirlo no puede ser alfa estaba neutralizado charly la teníamos conquistada y ellos tenían bravo estamos en empate de mierdas de estas como coño se llame puntos capturados debería haber sido un empate bueno da igual bueno camaradas espero que os haya gustado igualmente dejarle un like si queréis ver más jugar vosotros al juego que yo solo subo una vez por semana y como siempre camaradas nos vemos en el campo de batalla chau